Hola que tal amigos aquí MRSOTO363 en esta ocasión les traemos la canción de que te casas al estilo de conjunto río grande se les traemos el bajo quinto bajo sexto o cuarto ya saben no importa cual tengan siempre con los de los tonos esta canción está en tono de la sostenido solamente vamos a utilizar dos tonos la sostenido posible si bemol como hay que llamar y también vamos a estar utilizando fa si no se escucha así pues ya saben están dando los tonos equivocados si les gusta el tutorial dejen su like suscríbanse por ahí está la página del patrón donde nos pueden apoyar por aquí también les dejamos la página de vemos la página de catch up por aquí arriba estará apareciendo la letra con los tonos para que con ellos se vayan guiando recuerden que si son principiantes no las pueden sacar por sí solos tienen dificultad captando los tonos cuando y dónde van y qué tonos no se preocupen mr soto al rescate la canción tiene tres melodías y tres partes donde cantan se puede ser que son seis párrafos de letra dividido por dos son tres partes donde cantas tres melodías todas las melodías y todos los tonos de la cantada son exactamente igual así que la canción la verdad está muy sencilla y muy fácil de aprender cuando empieza la canción empieza en torno de la sostenido afán Pueden ver que ahí, al final, nos vamos al la sostenido. Empezamos en la sostenido, nos damos a fa y nos regresamos a la sostenido al final. Y después continuamos con la letra. Todas las melodías, las tres melodías, van a ser así. Así que es muy sencillo, si tienen dificultad no se preocupen, nomás regresen ahí a esa parte. Hasta que se prendan los tonos y se prendan los cambios y pues básicamente le capten ahí cuando es cuando se cambia a qué parte. Después de ahí continuamos, la haré un poquito más rápida para que ya saben que no dure mucho el tutorial. Estamos en la sostenido, vamos a darle un poquito más rápido. Que te casas, mi vida, me dices. Que otros brazos te están esperando. Aunque vayas a la de estar con otro fa, como quiera yo te sigo amando. La sostenido, continuamos ahí. Por error yo le entregué mi vida a una ingrata que yo no quería. Por capricho vivo yo con ella. Fa y ahora vivo esta triste agonía. La sostenido y otra vez. En agonía ya estamos en la sostenido y nos metemos con la melodía. En agonía. La sostenido. Después de que nos cambiamos ahí nos vamos a quedar en la sostenido. Son unas figuras, son unos adornos, pero ustedes se van a quedar ahí en la sostenido. Continuamos con la siguiente parte. Igual seguimos en la sostenido. Yo no tengo derecho de nada. De decir que tu vida fue mía. Si yo soy el culpable de todo. Fa, te cambié cuando más te quería. La sostenido. Continuamos ahí. En las noches me quedo pensando. Me atormenta y me matan los celos. Esos labios que un día yo besé. Fa, por mi culpa han cambiado de dueño. La sostenido. Y aquí igual ya sigue la melodía de dueño. La sostenido. Y igual es un adorno Algo así de Algo así Pero ustedes se quedan ahí en ese tono Continuamos en la sostenido Ya viene la última parte y el final En las noches Me quedo pensando Me atormenta Y me matan los celos Esos labios Que un día yo besé Fa Por mi culpa han cambiado De dueño Continuamos ahí Que te casas Mi vida me dices Que otros brazos me están esperando Aunque vayas Al altar con otro Fa Como quiera yo te sigo amando Tarararararararararán Tararán Al final es muy sencillo Se van a quedar en la sostenido Dar dos golpes importantes Tararararararararar Uno Tan dos Puro la sostenido Así que vamos a ver una vez más Que vayas al altar Con otro Como quiera Yo te sigo amando Tararararararararararán Tarán Dos golpes en la sostenida Importantes al final Y pues bueno Ahí está el tutorial Ojalá les guste y les sirva Ya saben Cualquier duda o pregunta que tengan Me la pueden dejar saber En los comentarios de este video O me pueden mandar un mensaje A mi página de Facebook A mi página de Instagram Todas mis redes sociales Youtube, Instagram y Facebook Se llaman exactamente igual MRSoton3333 Saludos ¡Suscríbete al canal!